Muy buenas familiares al fútbol Seguro que mucha gente ahora mismo se está preguntando ¿Qué tal este SBC de Araujo? Si merece la pena, porque desde luego es un SBC caro Es un SBC que sale por un precio alto, por un valor de club alto Pero también es verdad que la carta sobre el papel tiene muy buenos números Y que además sabemos que este año Araujo Todas las versiones que ha ido teniendo a lo largo del juego Pues han sido muy buenas cartas Ya desde el principio, el de 83 al principio de FIFA Era una carta que en ese momento era de los mejores centrales del juego Luego llegó el del mundial, más de lo mismo Entonces claro, este Araujo de 92, este touch de Araujo Este nominado de los touch de Araujo ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Es la gran pregunta Y bueno, tengo que deciros una cosa Ya desde el principio que es que La carta me ha gustado muchísimo En general, especialmente hay una cosa que me ha gustado mucho Luego hay otra que no me ha gustado tanto Es decir, creo que esta carta tiene un punto negativo Aparte del precio, ¿de acuerdo? Dejando a un lado el precio Hay un punto que no me ha convencido del todo Sobre todo teniendo en cuenta las alturas a las que estamos de FIFA Pero probablemente sea un defecto, entre comillas Que no penalice tanto O que para mucha gente no sea tan determinante Así que bueno, vamos a mirar primero aquí los números Como veis ahí, 4 en pierna mala Eso es estupendo para un central Para salir en un momento dado con un recurso Con un pase en la pierna contraria Normal-alto Que son los ratios defensivos perfectos también Para un central Para que sea muy bueno en lo que sería el trabajo defensivo Y no tenga tendencia a irse hacia arriba Mucho mejor en un central Normal-alto que no alto-alto En general Y bueno Es una carta que puede jugar como lateral diestro Aunque es una posición que yo personalmente No veo tan interesante Porque mide 1,92m Por el Bodhitae Pues un jugador grandón No lo veo para jugar de lateral Aunque tiene ahí Como digo Puede venir también a lo mejor por químicas Imagínate que en un equipo que tengas por ejemplo A Iván Córdoba El héroe Iván Córdoba que mide 1,72m Las posiciones como central Pues bueno, luego los podrías cambiar Minuto 1 Y sobre los números Vamos a mirarlos aquí sobre el papel Ahora os pongo unas imágenes por supuesto No os preocupéis A ver Yo le he puesto estilo química sombra Por una razón Es cierto que estamos desaprovechando 5 puntos en velocidad Porque está ya en 96 Pero creo que esta carta Especialmente a estas alturas de FIFA Creo que necesita ese más 8 en aceleración La única alternativa sería catalizador Justificando que la defensa está muy bien Pero bueno En un central Con 90 de pase corto además Os puedo decir Que la salida de balón de esta carta Es buena Es una carta que es buena En la salida de balón Entonces pues yo he decidido Maxear la defensa Y luego tiene un físico Tremendo Pero Ahí viene el punto que os comentaba Y os lo dejo caer ya 82 de resistencia La pregunta ¿Se nota el cansancio? Sí Sí Minuto 70 Minuto 80 Se nota el cansancio Probablemente Yo esta carta la he probado en Rivals Porque el clasificator Lo voy a jugar luego Con un equipo temático Entonces bueno Lo he probado en Rivals Y en cuarta división Ahora mismo Que bueno Son partidos de un nivel Bastante decente Claro Entonces son partidos A 90 minutos Probablemente Si este Este Araujo Juega una prórroga En FUT Champions Pues a lo mejor La carta sufre Incluso lo tienes que cambiar 82 de resistencia Pues no es demasiado Así que bueno Por lo demás Lo que sí que quería comentar Que me ha gustado mucho Y vamos poniendo ya unas imágenes Os voy a comentar en primer lugar Lo que más me ha gustado de la carta La agresividad Bueno La agresividad Mezclada con las animaciones defensivas Que tiene Araujo Impresionante O sea Es lo mismo que cuando probé El flashback de Ramos Hace muchos meses Sabéis que en ese momento Cuando salió el flashback de Ramos Era una carta que Decía La combinación De Agresividad Que tiene 94 de agresividad La carta 95 de fuerza Luego si le pones sombra Entradas Lo tienes en 99 O sea Lo tienes arriba del todo Todas esas stats Combinadas Con las animaciones defensivas De Araujo Espectáculo absoluto Ha habido algunas entradas Que he dicho Pero bueno Pero esto Que demonios es O sea Es una carta que Como seas bueno En la defensa manual Yo por ejemplo Suelo defender mucho manual Es decir Cuando me viene el delantero Y tal Cambio al jugador Que está justo enfrente Y hago yo la entrada manualmente Como os podáis manejar Medianamente bien En defensa manual Esta carta Es un destructor O sea Es que Pasa por encima A todos los delanteros Pasa por encima A todos los delanteros Porque tiene el físico Tiene el físico Para pasar por encima De los delanteros Entonces Eso como digo Mezclado con las animaciones defensivas No hay fallo No hay fallo ¿Vale? Luego por supuesto Pues te puedes meter Un gol Pues te pueden pillar En un triangulazo A la espalda Tal y cual Eso te puede pasar Con cualquier central del juego Pero lo que es En defensa en estático Es una carta De una calidad Extrema Extrema ¿Vale? Luego también Además de esto Tiene 96 de compostura Y 99 de anticipación Y diréis Coño ¿Se nota esto? Que si se nota Mira Vamos a poner alguna jugada No se pueden encontrar los clips Ha habido algún gol Que hemos marcado Precisamente Por la agresividad De Araujo Y por la anticipación De Araujo En un intento De salida del rival Hay una jugada A ver si la puedo encontrar Como digo Que es que anticipa Araujo Clarísimamente La jugada del rival Eso provoca Una recuperación En campo contrario Y ahí ya Ginola Finaliza la jugada Y luego Bueno Como anécdota Pero para que os hagáis una idea De como aprieta Araujo De como aprieta la carta Es que lo pelea todo Es que básicamente Esta carta La sensación que te da Es que lo pelea todo Obviamente también Tienes que tenerte Un poquito La actitud Y las manos Pero He marcado incluso un gol Que la verdad Es que el gol Ha sido peste Lo que es la definición Ha sido bastante peste Ten en cuenta Que tiene muy mal tiro Tiene 60 de tiro Pero es que No es por el disparo Es por Como aprieta O sea Es una jugada En un córner Y en la salida Del portero Araujo está ahí Metiéndose por dentro Metiéndose por medio Recupera Y define Ya digo El gol es peste Pero no me quedo con eso Me quedo Con la agresividad Con la actitud De la carta Es un guerrero Este es un guerrero Vale Entonces bueno Yo también tengo que decir Lo he probado Al lado de Ramos Ramos me gusta muchísimo Ramos flashback Me sigue pareciendo Un central De lo mejor De todo este año En FIFA 23 Pero hay que decir Que físicamente Es que Ramos Parece un muñeco Al lado de Araujo Es decir Siendo todo lo bueno Que es Ramos Pero Araujo Es otra cosa A nivel físico Insisto Que Ramos físicamente Es muy bueno también Pero ese 95 De fuerza Que tiene Araujo 96 De compostura 99 De anticipación Otra cosa que quería comentar La carta La carta se mueve mejor De lo que me esperaba A pesar de que tiene 71 y 70 En agilidad Equilibrio Se mueve Bastante mejor De lo que De lo que me indican Esos números Es un centralazo Esto Esto no tiene fallo El problema Como digo Es la resistencia Que en eso es verdad Que había un partido Que estábamos en el minuto 75 Por ahí Y estaba Araujo Más cansado Que Ramos Esto que es Eso es un defecto Que tiene esta carta No es perfecta Pero Está bastante cerca De ser perfecta También le falla Un poquito Quizá en mi opinión Que aunque tiene 88 de ritmo Pero la subdivisión De ritmo Es tipo Van Dijk Es decir Mucha velocidad Poca aceleración Por eso he dicho Que es interesante Ponerle pues el más 8 En aceleración Creo que le hace Le hace falta Esta carta Para competir bien ¿Vale? Y ya está Y por lo demás Pues bueno Una carta Que desde luego Tiene un precio muy alto La gran pregunta La gran pregunta Está clarísima La gran pregunta Es oye ¿Por ese precio Merece la pena? A ver Depende La pregunta es ¿Qué tienes en tu equipo Como centrales? Yo por ejemplo Tenía Ramos Tenía Ferdinand Prime Tenía Bonucci Que es un central Muy bueno De un perfil más barato ¿De acuerdo? Bonucci por ejemplo Para quien no tenga Tanto presupuesto Tanto valor de club Tantas medias Es una gran opción A un precio menor Pero esto es un Central De alto nivel Esto es un central Que para quien Se lo pueda permitir Por ejemplo Ahora por ejemplo Estos días que estáis abriendo Que os habéis guardado La mayoría Muchos sobres Para los Tots Y demás Que es mi caso Pues ayer que pillamos Un montón de medias Abriendo muchísimos sobres En directo Pues con todas esas medias Hicimos Araujo A coste cero Prácticamente Entonces Si os lo podéis permitir Pues sí Es decir Prefiero recomendaros Que metáis las medias En Araujo Si os hace falta un central Que no Que metáis las medias En el SBC De Icono 90 plus Toti Aniversario de futbol Porque ahí seguramente No os va a tocar Nada interesante Si os hace falta un central Este es vuestro hombre Sin ninguna duda ¿Vale? Luego por último también Jugadas a balón parado Juego aéreo Es un tío que es que Vamos Es una pesadilla No he marcado ningún gol De córner con él Salvo este que hemos dicho Que ha sido una recuperación Después del córner justo Pero Lo que es remate De cabeza de córner No me marca ningún gol Pero remata todo O sea Con un 92 97 de salto 98 de cabezazo Y el rasgo que tiene Además Que tiene el rasgo Cabezazo poderoso Este tío por arriba Es otro como Van Dijk O sea Son jugadores Que por arriba Son completamente dominantes Gran físico Gran cabezazo Tiene el rasgo Y tiene la altura Así que Muy bien A mí me ha gustado muchísimo Es lo que me esperaba Yo me esperaba Digo vale Este es caro Pero este va a ser Una muy buena carta Como central Desde luego que lo es Y ya está Pues la sensación es esa Que para quien se lo pueda permitir Pues es un central dominante O sea Es un central Que marca diferencias Por ejemplo Yo ahora con la pareja Ramos Araujo Encantó de la vida Ahora Si tienes en tu equipo Un Maldini Si tienes en tu equipo Un Yo que sé Un Van Dijk Tot y tal Coño pues Araujo probablemente No te hace falta Entonces a lo mejor Ahí si pueden meter Las medias en otro sitio O guardarlas Para otro SBC Que seguramente saldrán Más SBCs De los próximos días Pero para quien le haga Gracia un central Y diga Este bueno no es bueno Es muy muy bueno Muy pero que muy bueno ¿Vale? Así que ya está Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo pequeñito No sé si no lo tenemos esto Sábado temprano O incluso a ver si lo puedo meter Viernes por la noche No lo sé No lo sé Si no me da tiempo Viernes por la noche Lo metemos ya Sábado temprano Sábado por la mañana Y ya está Luego nos vemos Que vamos a hacer Un clasificatorio Tremendo Absolutamente tremendo ¿Vale? Cuidaos Un abrazo Hasta luego Tremendo